El tierno reencuentro de Maestro Joao con su madre Benita en SV2018, tenía muchas ganas de verte. El concursante de Supervivientes 2018 se ha reencontrado con su madre Benita, que se ha convertido en una mujer muy querida. Maestro Joao ha sido uno de los últimos expulsados antes de la esperadísima final de Supervivientes 2018 pero el concursante no se ha mostrado triste, sino con muchas ganas de reencontrarse con toda su familia y sus amigos. El más cómico de la edición hizo su entrada triunfal en el plató, lanzando besos por los aires y con ganas de abrazar a Jorge Javier Vázquez. Su sobrina era la que le esperaba en el centro de plató y a la que Maestro Joao no veía y se lanzaba de cabeza a por María Jesús Ruiz. Tras esto, comenzaba su esperadísima charla con Jorge Javier Vázquez que terminaba en una sorpresa de lo más especial. Antes de que Maestro Joao entrara en plató, el presentador hablaba con Benita, la madre del concursante, que se encontraba sentada entre el público. El programa decidió darle una preciosa sorpresa a Maestro Joao y le hicieron creer que su madre no había ido. De repente, Jorge Javier Vázquez le preguntó qué sensaciones le transmitía el público y se le llevó hacia las gradas para que fuera caminando. De pronto, algo le llamó la atención, allí estaba su madre. Sentido abrazo El concursante se fundió en un sentido abrazo con su madre Benita, a la que adora y la que se ha convertido en una mujer muy querida en la cadena. Ninguno de los dos podía contener las lágrimas con el reencuentro, tenía muchas ganas de verte, le decía la mujer entre lágrimas. Maestro Joao le decía, mira Jorge, qué guapo, mientras que Benita solo tenía palabras de agradecimiento para el presentador. Que se ha portado muy bien cuando fui al teatro. Además, el concursante volvía a recalcar que su madre ha trabajado mucho.